Hola a todos, ¿cómo están? Soy Antonio León y esta vez tenemos la cara de David Suazo, una leyenda del fútbol hondureño. Comencemos. Lamentablemente, este jugador no viene con Call Name, no hay el Call Name David, no hay Call Name Suazo, así que lo vamos a dejar vacío, lamentablemente. Recordemos que este jugador lo estamos creando desde cero. Ponemos el país, Honduras. La edad, la edad la pueden poner lo que quieran, si quieren disfrutarlo en su Liga Master por mucho tiempo. Les recomiendo que pongan una edad 18, 19, la edad que quieran, la edad más temprana, para que lo puedan disfrutar en muchas temporadas. Posición natural, centro delantero. Posiciones que se adaptan, centro delantero. Vamos a lo que es habilidades del jugador. Habilidades del jugador. Gambeta, rebote, cañonero. Vamos a lo que es estilos de juego. Cazagoles. Esquivo. Llegador. Y cañonero. Ahora vamos con lo importante que es la apariencia. Vamos con la apariencia del jugador. Le pusimos el color negro. El color de iris. Color de las cejas. Pueden poner el de aquí. Bello facial. Le hemos puesto el número 7. Le hemos dejado este de aquí. O si le gusta, le puede poner más acá. Yo le he dejado así, tal como está. Y cero. Vamos con las mejillas. Ahora vamos a lo que es peinados. Y le hemos puesto el número 6. El número 6. El color. Y ahora vamos a lo que es el físico del jugador. Forma de vestir. Forma de vestir. Le hemos puesto los zapatos blancos. Esto de acá que él usaba. Él usaba zapatos blancos. Vamos aquí. Camiseta afuera. Playera con cuello de tortuga. Ahora vamos a lo que es movimientos. Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse al canal. Un saludo y un abrazo para la gente de Honduras. Se cuidan y PES nos une. O que es el mío. Hoy también. Gracias.